Buenas tardes a la defensa. Vamos a proceder a presentar dos actividades deportivas. Antes de nada decir que tengo a mi derecha al presidente del Club Deportivo Calahorra, Tomás Rodente, y a un directivo, Vidal Fernández, y coordinador de las dos actividades que vamos a proceder a presentar. A grandes rasgos, una es novedad, es una prueba de selección que se va a realizar por parte del Club Deportivo Calahorra, convenido con el, como todos sabéis, con el Atlético de Madrid, y que pasará a detallar Tomás ahora, y la otra es el quinto campo de fútbol, que se viene realizando en Calahorra, que esa es para disputar, para presentar para el mes de junio y mediados de julio. Entonces, os paso la palabra sin más a Tomás y que os explique un poquito en qué va a consistir cada uno de ellos. Hola, buenos días a todos. Nada, comentar que, dando un paso más en cuanto a que el Club Deportivo Calahorra es Club Comenario Eléctico de Madrid, se van a suceder las primeras pruebas de selección del Atlético de Madrid. No es que lo organiza el Club Deportivo Calahorra, sino lo organiza el Atlético de Madrid. Son unas pruebas de selección que, dando, digamos, un giro más a la aportación que tiene que hacer el Club Deportivo Calahorra son dos escuelas filiales, lo que pretendemos con esto es captar los niños de la zona y para ello Eléctico de Madrid traerá captadores del club y traerá también algún técnico de Eléctico de Madrid para hacer estas captaciones y, como digo, fortalecer nuestras escuelas en número de niños y que puedan practicar este deporte. Entonces, estas pruebas se van a disfrutar o se van a realizar el 11 y 12 de mayo en las pistas de atletismo, en los campos de San Emetido y San Ceredonio, de 17.30 a 21.30 horas. Dichas pruebas van a ser para niños y niñas, porque, como ya sabéis, el Club Deportivo Calahorra tiene ya pensado hacer un equipo femenino para el año que viene, entonces, como no cabía de otra manera, pues lógicamente también en estas pruebas tienen que estar las chicas, que van a ser también parte importante en el fútbol hoy en día. Entonces, estas pruebas van a ir enfocadas a fútbol 8 en edades comprendidas entre el 2005 y el 2008 y fútbol 11 en edades comprendidas entre el 1999 y el 2004. Esto en cuanto a las pruebas de selección, que, como digo, algo muy importante, novedoso, primera vez que el Atlético de Madrid va a realizar con un convenio dichas pruebas y también deciros que, como continuidad, va a ser una continuidad a estas pruebas, sigue el campus de fútbol de tecnificación y aprendizaje, que ya el año pasado lo hicimos con el Atlético de Madrid y este año, pues todavía más si cabe, intentaremos que en este campus, que va a ser el quinto, que se realizará en Calahorra, estamos a expensas de que el excelentísimo ayuntamiento nos confirme que pueda realizarse en la planilla y estas pruebas, este campus, perdón, se va a realizar con la metodología del Atlético de Madrid y estamos ahora mismo en contacto también con el Atlético de Madrid para ver si podemos tener algún técnico de ellos en el campus como novedad también a ello. Y poco más, contaros de estas otras actividades. ¿Quieres añadir algo más? Si queréis preguntar alguna cosa. Simplemente añadir que, tanto en el tema del campus como en el tema de las pruebas de selección, lo que sí tratamos es de hacer con los niños algo más que no sea solamente fútbol. Llevamos cinco años haciendo un campus en el cual, en la mayor alegría que tenemos, cuando se acaba el campus, todos los padres se quedan muy contentos de lo bien que han estado los niños con nosotros, de lo bien que se han pasado y, ante todo, de lo que han disfrutado. Y de lo tranquilo que se han quedado ellos. Sí, de lo tranquilo que se han quedado ellos. ¿Ha salido alguna promesa en alguno de estos cinco campos? Bueno, concretamente, uno de nuestros jugadores actualmente juvenil ya ha estado dos semanas en Madrid, haciendo pruebas con el Atlético de Madrid. Nos consta que tienen otros jugadores en mente y por eso también estas pruebas, ¿no? Porque ellos lo que, con esto lo que quieren hacer es una base de datos de todos los niños de la zona y ir siguiendo a todos esos niños, ¿no? Y sí que me consta que hay varios chicos que seguro que van a ir allí a Madrid a hacer pruebas. Tenemos también previsto que un equipo o varios equipos de aquí vayamos allí a jugar en un torneo que hacen de cruz convenidos. Entonces, bueno, seguimos muy contentos en el aspecto del Atlético de Madrid. Somos, digamos, ya parte de ellos y nos lo están demostrando día a día y cada día que vaya avanzando tendremos más armas, ¿no? Para, sobre todo, como ha dicho Vidal, para formar tanto lo deportivo como personas, estos niños que a las escuelas pues les estamos ya exigiendo bastante, ¿no? En este aspecto. ¿Hay algún tope para excreciar? No, sí, hay las pruebas de, en lo que es las pruebas de selección, sí, no hemos puesto en el cartel que son plazas limitadas, pero lógicamente sí que va a haber plazas limitadas en todas las edades. No es el tope que llegaremos, pero sobre todo andará, creo, sobre 15 niños por edad en el primer día y en el segundo día igual. Entonces, calculo que podemos tener sobre 80, 160 niños, 160, 170 tendremos que tener de máximo la captación. Lo que es de cara al campus, que es una continuidad de las pruebas de selección, lo que sí hemos puesto en el cartel que hay plazas limitadas, porque ya son muchas las llamadas que tenemos para el tema del campus. Pues sí que es cierto que les decimos a las madres y a los padres que se encargan de esto, que no esperen al último día para que no pase lo que pasó el año pasado, hubo muchos niños que se pudieron quedar, se tuvieron que quedar sin participar en el campus. Del 26 de junio al 14 de julio los carteles los vamos a poner muy pronto en la calle, el que se quiera apuntar que lo hagan lo antes posible. Ya se pueden apuntar. Sí, sí, ya se pueden apuntar. Sí, ya se pueden apuntar. A ambas cosas, ¿no? A ambas cosas, sí. Las pruebas de selección veo que es jueves y viernes, ¿no? Sí, va a ser jueves y viernes, por la tarde. De cinco y media, media y media. De cinco y media. Hemos buscado un poco un horario porque, claro, los niños todavía tienen colegio, entonces, pues bueno, esperemos que todo el niño que quiera acudir, pues pueda, ¿no? Y, por lo tanto, de ese horario, creemos que puede ser factible, que se pueda acudir. ¿Pueden acudir cuándo? O sea... Todas las edades. ¿Y no hace falta que sean, por ejemplo, en el club de fútbol? No, 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 no. Son pruebas de selección, captación de jugadores. Es decir, precisamente buscamos todo lo contrario, ¿no? Ahí aparecen nuestras dos escuelas mundiales, pero, hombre, nosotros, o la Ético de Madrid, a las dos escuelas y a los niños que están en esas dos escuelas, ya tiene esa base de datos, ya los conocemos a todos y lo que se trata es de captar nuevos niños que desconocen nuestras escuelas, que desconocen el Club Deportivo Calahorra y que desconocen la metodología de la ética de Madrid y lo que queremos es darles a conocer en estos dos días cómo pueden trabajar, si se apuntan a estas pruebas y después ambas escuelas, o el Club Deportivo Calahorra o la ética de Madrid, uno de cualquiera de los clubes, cree conveniente que puede estar con nosotros. Para concluir, eso para mí es un orgullo presentar otras dos actividades deportivas y ya sabéis que todo lo que sea presentar temas de deportes de cualquier índole, aquí encantados y todo lo que sea colaborar, por nosotros no va a quedar. Gracias.